Pues la nota de corte, la nota mínima para aprobar, para superar un ejercicio, es el 50% de la máxima posible. De tal manera, por ejemplo, si nos centramos en tramitación, que en las 100 preguntas, la puntuación máxima son 60 puntos, con que consigamos 30 puntos, es decir, el 50%, habríamos aprobado el examen. Pero claro, aprobar el examen no significa, o sea, superar los tres exámenes que tenemos en tramitación con ese 50%, eso no implica la superación de la oposición, porque eso va a depender del número de plazas que se oferten. Entonces lo que se hace es, una vez que se han aprobado y acumulando la nota de los tres ejercicios, se ordena de mayor a menor la puntuación que cada opositor ha sacado. Y se ordena de mayor a menor dependiendo del número limitado de plazas que hay, de tal suerte que si hay 120 plazas de tramitación, pues se van a ordenar de mayor a menor, el que esté en el número 1 tendrá la máxima puntuación y así hasta el número 120, es decir, el número de plazas ofertadas. Por tanto, ¿cuál es la nota de corte? Pues dependerá del número de plazas y la nota de corte será la que corresponda a el último que haya obtenido plazas. Con lo cual va a variar, va a depender también del ámbito territorial al que nos presentemos y dependiendo del número de plazas que está en ese ámbito territorial, que se establecerá ahí el número de corte. Gracias. Gracias.